Yo tengo una pregunta, ¿la qué saben mis mamas? Ya está, ¿sigues teniendo problemita? ¡Denme más! ¡Rápido! Sí señor ¿Y tú aceptas criticar? Le voy a dar play a los audios que me mandas cuando estás borracho Yo sabía que era con mi diente Un güey que usó, usó su fuerza para marir ¡No luchan en la estuche! ¿Cómo está? Ahora sí ya Arrancamos, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario Bueno, yo tengo que tal y ahí ya llegas tú Sí, ahí tú llegas a ser tu cagadero Órale, me lo chingo Órale, me lo chingo Pero estaría hasta cagado que entre de allá Sí, de hecho Además no vayas a romper nada No seas mago un nieto Uy, ¿quién no hubiera pensado, no? ¿Qué estás haciendo aquí o qué? Estamos haciendo, creo que pasó Pues la temporada de 40, 20, 9 y 10 Papá, has hecho 9 temporadas, 10 temporadas ¿10 temporadas ya? Sí, papá No puede ser, güey Y no aprovechas para traer tus cámaras, marido de madre Después de que yo te hice rico, hijo de la chica A ver, espérame Es que igual la gente está emocionada Porque hace mucho que no ven a alguien famoso aquí en el foro Sí, pues ahí está un famoso, mira, el señor director Ya está, ya llegó el personaje Ah, ahí está el Gustavo, ahí está el pinche jefe de todos A ver, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué me estabas diciendo, Dan? Gustavo Borracho ¿Cómo estás, Borracho? ¿Y tú? Chingón, este No, no, no ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo se porta este pendejo? Más o menos ¿Qué no hay otro, este, protagónico, en verdad? O sea, que ya no hay, este, actores Ah, que aquí tienes a ver el Uribio, qué pedo No, no, no No, sí, también está bien pinche choteado Y el Chaparro, igual Este güey, ¿cuándo ha sido actor, güey? ¿Lo agarras? No, es un gran actor ¿Cómo va a ser actor, cabrón? Ay, es un gran actor ¿Cómo va a ser actor, cabrón? No, lamentable ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de la Cotorres Un anecdotario en donde vamos a estrenar Ajá Anecdotario A ver, hijos de su pinche madre, caras de mi miembro A ver, yo olía marihuana y dije A huevo, aquí se está grabando la marihuaniza Acertaste Sí ¿Cómo estás, escorpión? ¿Cómo estás? Emputado ¿Por qué, güey? ¿Cómo que por qué, pendejos? ¿Por qué no han pinche pagado su apuesta? Ah, no, ahí hay lagunas legales, güey ¿Cuáles lagunas legales? ¿Puedo platicarlo? ¡En exclusiva! La Cotorres tiene como dos años haciéndose pendejos Está el escorpión dorado ¿Qué pasó, cara de mi miembro? Hijo de tu pinche madre, siéntate, cabrón ¿Cómo estás? Mi riata está girando A ver, siéntate, grota ¿Cómo estás? Siéntate tú, pendejo A ver, pinche escorpión ¡Con un chonelastuche! ¡Hazorado! ¡Ya llegó el dios del tutón! ¡Qué gusto verte otra vez, pinche escorpión dorado! ¿Se dan cuenta? Llego y les traigo bendiciones Y están las abren la boca y dicen ¡Ah, güey! Entonces, quítense la pinche camisa Está bien Ok Está bien, está bien Yo sabía que era conviviente ¿Qué pasó, borrego? ¿Navanjas? ¿Qué pasó, mi Radamés de Jesús? Tenemos que pagar ¿Cómo te le metiste a Alex Montiel? Hay tantas preguntas Hay muchas preguntas Todo se resume hace mucho tiempo Conocí a una chica, se llama Sofía ¡Oh, chingada! Pero uno quiere que le platicas Si no, no me deja Esa parte prefiero no saberla Yo tengo una pregunta, ¿la que saben mis mamás? ¡No! ¡No! Pones a pinche Armando Hernández de Brian No pinches mames ¿Lo hace mal o qué pedo? Pues no Deberías poner a alguien más Alguien con más talento ¿Como por ejemplo? ¡Guerde ver tu morro! ¡No, ese güey está muy pendejo! Cuando veo gente así como en cuerdas Me dan ganas de darles un pinche pierrotal Ya no les estoy pegando fuerte Te voy a proponer algo ¿Nos das otro a cada uno Como lo creas que es conveniente Para que nos podamos volver a vestir Y tener nuestra dignidad de regreso? ¿Ah, sí? ¿Quieres? ¿Quieres pagar eso? ¿Tú lo prefieres? ¿Un putazo? No lo prefiero, pero me siento más cómodo Ya se me quedó marcado ese, güey Aquí están mis personas Vean lo rosa que soy Da la mano Quiero otro, quiero otro Pero de este lado Porque aquí es el putazo Para que lo pagues Te voy a pegar fuerte, eh, pinche Alan de Jacob ¿Pero si me caigo muerto? Ni pedo Ok Güey, ¿por qué tienes el esternón así como la chichis? Porque nací Estás deforme Sí Sí, yo soy de tierra muy nuclear ¿De tierra muy nuclear? Te voy a pegar, no te voy a matar Ok Ok, no Ah, bueno, tú Ah, hijo de perra Ah Espera, deja que se ponga rojo Ok Ah ¿Tú qué? ¿Te quieres echar a Acapulco en la azotea o pagas? Ah, pues ya venga, ya, está bien, está bien Y también le quedó, mira No No, a ver, Jerry Oigan O sea, por más que una palmadita Es un dios, güey Acuérdate Mira, mi chichi cómo está llorando, güey Mi amigo sí, está llorando, güey Está llorando, está llorando, chichi Y aparte, déjame enseñar Yo lo voy a hacer en cámara hiperlenta Ajá Para que veas cómo es La técnica de algunos es así Y es un latigazo así Para que se quede ahí como el camino No mames, güey Y dice, una, dos, tres Muy bien, ok Creo que fuiste más bueno con él, güey A mí casi me reanima No, lo que pasa es que está más mamado Aquí hay más masa La gelatina no es lo mismo que la chuleta ¿A el Scorpio le gustan, por ejemplo, las actrices? ¿Te gustan las actrices? Sí ¿Eres fan de qué actrices? ¿Qué actrices te vuelve loco? Más bien, yo les gustan las actrices Tengo en mi lista de exesposas Gente como Marta y Gareda Como Aislinn Derbez ¿La conoces? Fernanda Castillo Todas esas ¿Y quién es la más buena onda de todas ellas? ¿Quién será la más buena onda? La Mónica Guarte No, nada más está bien sabrosa Si no es a toda madre Es a toda madre ¿Tú la conoces? Sí, trabaja aquí ¿Cómo va a trabajar contigo, cabrón? Ella es un pinche actriz chingona Ya fue actriz, por supuesto Jamás compartiría créditos con un pendejo como tú Eso estuvo un poquito fuerte ¿Tú crees? Sí, p*** Punto menos para Pedrito Que sigue siendo adorable y simpático Pero qué pasó ahí, güey Pierdes un poco de tu simpatía No lo has visto en una plaza pública A ver, pídale una foto Si te escupes, te fue bien Llega con niños a ver qué te hacen A ver si quiere tomarse fotos Yo alguna vez ya le pedí una foto Y sí, sentí que lo incomodé mucho Como que hasta ya, ya luego hasta dije Verga Pues también llegamos sin playera No solamente están quedando pelones ¿No? No, yo ya, totalmente Tú ya, el otro de Queso Oaxaca Exacto Que está bien nervioso porque lo están grabando por atrás Si trae un helipuerto el güey ahí que ya le dije que ya sea comprecito Vamos a decir nombres clave Sí Eslobotsky N Como si nadie Imagínate si te metes en un pedo Y quieren guardar la identidad de este idiota Eslobotsky N Eslobotsky N Y le ponen una tapada Como ponerle una sábana a un bochito Ah, ¿Quién será? Me sacan de mi casa El nombre no sabemos ni la foto Finche sábana que camina como pato ¿Quién será? Eslobotsky N O sea, ahorita podrías mandar a chingar a su madre A cinco personas sin ningún problema Sin problema ¿Quiénes son esas cinco personas? Mauneto, chingas a tu madre Ah, ¿hasta uno? Por cinco, pendejo Porque me rompiste una cámara, pinche idiota Ya cuando llegas conmigo Pues obviamente Nada más es cuestión de sacar los trapitos al sol Y entonces recordarte Las épocas de las flans y cosas así ¿Ha salido pedo de repente cuando vas manejando? Jamás, ¿qué? ¿El escorpión me chupa? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Te acordaste de algo? No, no Las flans fue mi exnovia Lo digo con todo el respeto Y yo estoy seguro que también te acuerdas De cuando eras empleado de Palazuelos y de Luis Miguel Esos son mis secretarios Los dos Pues esos pendejos dicen otra cosa, eh Pónganse de acuerdo en el pinche ¿De qué se trata esta chingadena? Es un porro con, carnal ¿Y dónde está el porro? Justo quiero saber cuál es tu postura sobre la puta antes de darte Ah, chinga O sea, ¿aquí estamos hablando que son droguitos? No, no sé si la palabra droguitos sea la gente Lo siento, pero esa es la definición exacta de gente como ustedes Pues no, no sé si bien, carnal Pero no me domina ¡Ah, chinga! ¡Estamos grabando! ¡Chinga la madre! ¿Qué tranza? ¿Y por qué tan elegante? Yo así visto normalmente Ya sé Pero si tú unas verdes No, yo siempre, yo siempre de buen presupuesto ¿A quién le robaste? ¿Qué es esta mamá? Son mis tenis de homenaje a Bart Simpson ¿Estás haciendo quehacer o qué? No, la del quehacer es aquella ¿Es tu empleada? No, 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 es empleada del Don Paquis Es la señorita que nos hace favor de hacer Ah, bueno, es que mira, vamos a entrar en detalles ¿Tienes japonés? No, sí, siempre he sido japonés Mira, la Toña, la Toña es mi mujer Ah, es tu mujer A ver Yo soy el Brian Daniel A ver, bésense Bésense de lengua Espera Espérame otra vez ¿Otra vez? ¿Por qué te agarras la chichis? Porque así, para que tenga doble impacto Eso me prende Chingados, andas por el mundo Pasándote de pistola De la manera que lo haces Jodiendo a la gente O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que aún tienes todos los dientes? Exacto A ver, a ustedes, a sus papás les daban nalgadas Sí ¿Y ustedes se las regresaban? No Pues por eso, pendejos Por eso Soy de un dios, cabrón Yo me paso del lance si quiero A pendejo a quien se tenga que pendejear Y nadie me responde Porque soy su pinche ¿Entonces no tienes madre? No ¿No tienes padre? No Tú eres hijo de Cosmos Exactamente Vaya Lo más inteligente que te ha escuchado Es el hijo de mil padres Y una sola madre Más fácil que la tabla de dos No te proyectes con la puta madre que tiene Alex Fernández, mor pendejo, también Que le gané el onda, si supiste Legal Como va a ser Catarina Están incentivando a la gente a decir puto Como es el segundo o tercer país que más boletos vende Exactamente Ya, se les perdona Sí, este, vamos a castigarlos con no ir al mundial Bueno, ya es la penúltima vez que lo hacen Bueno, ya fue la penúltima vez Y ya optaron como fue en Rusia Te estoy viendo Sí, a ver Ya paramos el tren bala Ya meamos la llama eterna del arco del triunfo Sí, le pusimos a Mandela el sombrero de charro Sí Sí, sí Sí, sí Qué, qué sé yo Y aún así Y aún así Y aún así No se atreven No se atreven a sacarnos Hay ingenio Aún así no se han atrevido a sacar a México ¿Sabes quién? La verga Alex Montiel Ese güey está bien cabrón No mames ¿A poco ese güey terminó una carrera? Licenciado de periodismo Que ni siquiera lo sabes pronunciar No mames ¿De dónde? ¿De dónde güey? De la escuela de periodismo Carlos Septién García La número uno de Latinoamérica ¡Órale! ¿Y por qué sabes tanto de Alex Montiel? Porque soy su fan ¿Eres bueno para tirar la audaz? Sí, una de mis frases A ver cuál sería una frase célebre de él Pues sí Si veo una damita que está sabrosa Y tiene hijos Les digo Tíralos Te hago otros Y ya se sube Y entonces aceptan la oferta Nunca manejas la frase Que esa nunca falla Que yo usaba Luces exquisita No mames Que asco No, este Me parece un poco deleznable Ya le he escuchado O sea, ya ¿Exquisita? Véntate otra frase ¿Exquisita es mala palabra? Fan ranking ¿Pero es mala palabra? Sí, es un poco mala palabra Porque estás cosificando a una mujer Bella dama Convirtiéndola Usted luce exquisita ¿Usted la vas a comer o qué? No Exquisita es para comerse No es chusiva El burro man ranking Piensa que son vistaces las mujeres Nunca dije eso Lo escuchó aquí Primero que nadie Está bien Y está bien Comentiendo Tal vez está borracho El pinche burro Estoy viendo que vienen muy elegantes Cuando quieras ¿Qué está grabando aquí la hora pico? ¿La casa y la caranda o qué? Ya quisieras tú Nueva generación ¿Cómo no? A mí me jugó a favor que siempre me mandaban escuelas diferentes Era empezar de cero siempre ¿Cómo güey? Yo pensaría que más bien eso haría que por probabilidades en dos te meteran al excusado o algo No, no, no Al contrario güey Yo llegaba ¿Quién es aquí el chingón? ¿Para chuparle el pito? Es el primer día Oiga que sabe Como en la casa Llegaba con el eslobotsky de decirle Y vámonos Un clásico No lo voy a dejar Yo lo que voy a decir ¿Qué hacer? No, me vas a decir ¿Qué hacer? ¿Qué cuesta mamada? Esta madre ¿Te deja pendejo? Te deja pendejo Y ya después nada más pones tu carita así cuando te la hacen de pedo en la Ciudad de México Allí en un fiche ¿Qué ha pasado compadre? ¿Con qué güey? ¿Ya te enojaste? ¿Tú también le chingaste mamá mes? Estás bien verga Pues tú también estás chingando ¿Usted es la que revisa si le sabe la boca a alguien en la vagina? A veces es una prima que tengo Pero también tengo esa habilidad Permítame ¡Órale! ¡Miqueta no! ¿Quién es? Nada más para saber Nada más era para probar Pero que Ya no te juntes con esas personas Júntense con personas limpias Básicamente Y digo Aparte de nosotros dos ¿Tienes hijos? Este Tengo algunos no reconocidos porque todo el mundo quiere que yo sea su padre y que Dios los mantenga y todo eso Pero ya con que tengan un recuerdo es como un souvenir Que yo te haga un hijo es como un souvenir que puedes estar prefiriendo Suvenir del escorpión Suvenir del escorpión No es mi hermano Ya, 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 ya ¿Tú tuviste bullying? Tú, 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 tú Ya, 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 ya Hace mucho tiempo que se fueron ¿Se acordó? Son regresiones Soy un dios, cabrón ¿Qué han mandado, Ricardo? Adelante, te escuchamos Esta nos la manda Daniel Conce ¿Qué estamos hablando? Ah, sí, hoy hablamos de cocina Estoy A ver, dime tres características del escorpión chingonas Mi pito Y la segunda Mi cerebro Y la tercera Mi lengua ¿Qué deportes haces? Ten, que rojo mucho No, y ¿Tú te vistas en forma, gente? No, no, chico Ah, chile Fuera de pedos Es bueno el escorpión ¿Por qué? Mi chingada, madre Puto asco, cabrón Hay personas que han dicho que no se sube Pero son inteligentes, güey Hasta para decir Así como que Agradezco mucho Me encanta tu trabajo Sí, sí, sí Pero no me sentiría cómoda Ajá Ah, chingada No, güey ¿Quién te ha dicho eso? Mala Escalante Ok Mala Escalante es una pinche Es una pistola Sí, sí, sí Es una gran intérprete Por lo menos es lo que a mí me consta A mí también Pero Sí, me contestó Súper pinche Hasta que ¿Qué dices ahí? Alguien que se animó Y se me ocurren dos pinches ejemplos La de Yanira Rubí Ok ¿No? Se sube Roxana Castelladas Como de Yanira Y ya hasta que se baja Ya hasta que adentró Me dice Güey, es la primera vez que hago A de Yanira Tanto tiempo sin guión No mames A ver tú una hora Siendo de Yanira Ya te la andaba chupando Y dije Guau, guau Espérate, espérate Y entonces Pues está cagado Y me metí de un personaje Y las peores Caraclives Estas peores del pinche Scorpion Las entrevistas que acepto No mames A veces Soy bien pendejo No mames Pues es que Y con el pinche Villegar esta cabrón ¿Quién más? Soy bien perfeccionista El gran defecto Sí Soy Dios Pero no perdono Otro que es un gran intérprete Poncho Gorbolla Cuando lo ves En Backdoor Es una pistola Lo viste En Loll Es un pendejo ¿Por qué? Porque no sabe improvisar Aunque estuvo En la liga de improvisación Y la chica Que tampoco es tan improvisado Pues estando ahí Ay cabrón Ahí ya cuesta más trabajo Sí, sí, sí Entonces si eres bueno Para una cosa No necesariamente Eres bueno para todo ¿Dónde está una servieta? Servillada Lo siento No, no te puedo enseñar Cómo también es ¡Algo pendejo! ¡Eres un pendejo escorpión! ¿Me viste acá adentro? ¿Puncho de 10 o qué? No, no, no Es que te estás donando Yo no hice nada No hice nada Vamos con la repetición No te puedo enseñar Cómo también es ¡Algo pendejo! ¡Eres un pendejo escorpión! La realidad es que nos subimos Al volante con el escorpión ¿Te acuerdas? Sí, sí Porque ese día no teníamos chofer Exacto Necesitamos un aventón Ajá Y lo hiciste bastante bien Pero luchador ¿Eres luchador? ¡Que no! ¡La cámara de encima! ¡Puede atención pendeja! Ya perdonaste al pobre Platanito Porque cómo lo pendejaste Lo maltrataste cabrón Nada más porque la cagó Y perdieron Por su culpa cabrón Por su culpa ¿Qué pedo ahí? Mira, a ver Ustedes estaban Estaban ofendidísimos Víde caray Destaca cuando le estaba dando De chingadas Al Platanito Sí, le pegó ¡No mames! Lo agarró a putazos Órale No, no, no ¿Por qué no? Creo que eso no se puede No, güey Ya son cachetados Pasado de verga este güey Ah, sí Eso sí nos lo voy a negar Mira, préstale tu mano No, no Pero sí Es un idiota cabrón No mames O sea Lo mejor que pudo haberle pasado En el mundo Después de estar desempleado Durante tanto tiempo Le doy trabajo Y va en la caga ¿Le vas a decir a Michelle Que ya se suba Al escorpión al volante? ¿Crees que ya se lo merezca? Pues, mira, la Michelle De que se lo merece Se lo merece Pero sí estaría bueno Que se subiera Ándale, ándale ¿Tú qué opinas, Brian? ¿Se lo merece la Michelle o no? Ya, ya se lo mereció Y se lo sigue mereciendo Ya se lo di Pero también sí Debería de subirse Tienda ardida Porque le gané Un millón de varos Algo así contado En fuerte terrestre En fuerte carnal No, no Es que se mató el gallo Se mató el gallo Sí, sí, sí Se le salió el Armando Sí, exactamente Pero usted No, sí Debería de subirse, ¿no? Mando cámaras y micrófonos Con el escorpión La gira del desempleo Reloader La gira de vivo De tres éxitos No, no todos, ¿eh? No todos Nada más Los que están ahí No se crean Es en serio Salud Salud Ya está ¿Sigues teniendo el problemita? No Es un pirito para Ese es el problemita No, papá El problemita es vino tinto Con hielos y agua Por eso es alcohol, güey Eso es lo que dicen Los alcohólicos Pero es peor Es peor tu puta Cerebro Que estás pensando Y puro pinche cerebro ¿Cuál puta tengo? Oye, tranquilo, viejo Estás pensando En puras mamadas De decirlo serias Y de tirarle balón De las mujeres No, yo jamás Jamás Y albureas Y criticas No criticó, caro Y tú aceptas criticar Le voy a dar play A los audios Que me mandas Cuando estás borracho Y vas a... Mejor no hay que llevarnos así Platícanos ¿Cómo viste lo de Pedro Sona? Me llamó la atención Cabrón Que de verdad Pero, ¿usted es fan de Pedro Sona? Sí Pero... Sí Sí Estoy fan de Pedro Sona ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ya Ya, ya Ya Es que estás mamando Esta la manda Las reglas que ya verán en el futuro Ya no aplicarán las de hoy No Y lo que hoy Lo que hoy no es cancelable Y lo que un día fue No será Exacto Arevalle Esta es cortita como la de Jerry Ahora, ¿tú crees que en el futuro Puedas ser... No, que no te buleabas No Oye, mi escorpión Dime una cosa ¿Tienes nalga ahorita o no? Un chingo Sí Sí, tengo una... ¿Eres fiel? A todas, sí Sí Pero tengo una p*** Favorita Paul Stanley Te agradezco por invitarme Solo por eso quiero mencionar ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos de chica? Yo vieron como el acelerador Y yo... No, pues casi acelerado Es que vas de menos a más, hijo de la verga Quiero volverte a preguntar ¿Por qué nadie te ha roto el hocico Con lo pasado de chorizo que eres? Pues que nadie se atreve, cabrón Mira, imagínate tú tratando de pegarme ¿No? Me la pelas, p***o ¿Cómo ves? Con tus pinches brazos de fideo Y el otro ni siquiera me alcanza Se tendría que subir a un banquito De entrada la... La... El obstáculo físico está cabrón ¿No es por qué traje este garrón? Se pa'l culo de este cabrón Le tendría que preguntar Me tendría que preguntar ¡Denme más! ¡Rápido! Sí, señor A eso le hablo yo Eso les... Sí, claro, claro Les gusta a los mueseros Que entiendan Les gusta Les gusta Es que así los entrenan Es similar a lo del caballo Qué tiempos, ¿no? ¡Ay, qué tiempos! ¿Tú tienes cuantas máscaras, tócheo? Yo no Máscara pendeja Es de mi pinche casa A huevo, idiota ¿Cómo, verga? Claro que sí, pendejo Es como... Está alienada tú A tus eros Sí, sí, claro Yo voy evolucionando La gente estúpida Piensa que cago de máscara Pero no Voy evolucionando ¿Como Brice? Como... No, como Goku ¿Nunca te agarraste a putazos? Muchas veces ¿Pero producto de un bully ¿O por qué? Eh, algún... No, no, no No era de bully Era de repente... Violencia intrafamiliar Unos terrenos con un tío Pues vamos a cerrar este pedo como se debe Ok ¿De qué lado te gusta más? ¿Pero voy a dar aquí? Érame sin llorar ¿Quieres que quede el autógrafo o no? Sí, sí, sí ¿Lista? Listo Que bien pegas hijo de la verga No mames ¿Qué güey? Este día así sin querer Mira Empieza a salir Ahí está Ahí están mis cinco No lloras Ahí están mis deditos Quiero ver este video Bueno ¿A dónde vas a llegar? ¿Qué tanto más va a evolucionar esta cosa? Ya ni me digas Ya ni me digas No conozco mis límites ¿No? Se descubrió un poco la queca Sí, sí, un poquito Sí Este está muy cabrón O sea El próximo proyecto Es en Qatar Y no me hagan caso Siento que va a haber otra evolución No sé por qué pienso eso ¿Qué te pasó? ¿Por qué te has irritado? No, pues me acaba de pegar un hijo de la verga A ver Baja el brazo Nada más un hijo de la verga Me acaba de... ¿Quién te lo hizo? Un güey que usó Usó su fuerza para mal Madre Qué poca madre, güey Vamos a romperle su madre Ese güey ¿Quién no lo ha sido? ¿Alguna vez harías un video Para adultos, Scorpio? Fíjate que no Porque luego se les va a antojar Sí, uno alifaz con tu mascarita Pero puede ser un soft porn Puede ser, ¿no? Sí Una mascarita igualita Pero en la cabecita ¿Conmigo? Así No más se vería así Este es soft porn, ¿no? Ven, güey, para que ya no llores Si tengas huevo Si tengas huevo Ya tienes con que pelear con el pocho, güey Sí, hijo de tu pinche madre No Cuéntame en poder Tú me siento bien ministro Él está pelucho en el estuche ya ¡Peluche en el estuche! Ya nos vamos El escorpión dorado Gracias, mi hermano Alex Montiel Aquí con nosotros En estado inconveniente Muchas gracias Y nos vemos la próxima A huevo A huevo Oye, pues gracias, querido escorpión No, no Gracias a ti Por tener a una esposa tan guapa Ah, no, perdón Y dale Fue respetuoso Gracias por haber venido Al podcast Yo creo que solo hay una manera De cerrar esto, ¿no? Sí, sí Mandando a chicar a su madre ¡Chinga a su madre, cabrón! ¡Cortarse de acuerdo, pinches ancianos de mierda! ¡Que chingues a tu madre, puto! ¿Se entendieron, no? Que chinga a su madre, el pendejo Más o menos Más o menos Ay, qué padre Voy a ver este video algún día Por eso lo estoy grabando Para que digan ¿Se acuerdan cuando el destaque de Villegarés Estaban vivos? No, mamá ¿Cuándo tienes? Ahora sí chinga a su madre Ya tiene un año eso Ya tiene un año eso A la verga, ya, sácate Ya tiene un año Ha, 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 ha ¡Vamos! 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 ¡Vamos!